En nuestra sección del reportero ciudadano comenzamos en la zona rural de nuestro distrito ya que la comunidad del corregimiento del llanito hace el llamado a la administración para que arreglen el parque de esta comunidad ya que se encuentra en mal estado, aseguran que los menores no tienen un sitio adecuado para recrearse y esperan que solucionen esta problemática. La comunidad del barrio Provivienda denuncia el mal estado en el que tienen vecinos la cancha de microfútbol del sector. Hacen el llamado para mantener limpia esta zona. Semáforos de la avenida 36 encuentran en mal estado desde hace dos semanas, asegura la comunidad del sector. Según los habitantes, las autoridades no han hecho presencia para controlar el tráfico, por eso hacen el llamado para que solucionen esta problemática y eviten accidentes en esta zona. En video aficionado quedó registrado el momento en que un habitante lanza pantallas de televisores al caño de los corales. La comunidad reprocha el hecho y denuncian con el fin de que no se vuelva a repetir, no hay derecho. Un ciudadano habitante del barrio El Porvenir asegura que está en situación de discapacidad por lo que se transporta por medio de una silla de ruedas. Denuncia que sus vecinos le impiden el paso por un sector, ya que estacionan sus motocicletas y bloquean su movilidad. Por tal motivo, pide que eviten que esta situación se siga presentando, ya que resulta directamente perjudicado. Estas fueron las quejas y denuncias de la comunidad en esta oportunidad. Si usted quiere dar a conocer su problemática, puede hacerlo a través de nuestra línea de WhatsApp 321-481-3015 de nuestro reportero ciudadano.